Ni por trabajo, ellos viajan en busca de problemas. I was not out to get caught there, not in Mexico. Las buenas ideas son aún peores si te atrapan. This was a part of the planet. Resumen el extranjero, nueva temporada. Estrenó lunes 10 de octubre a las 11 en Namjío. Detrás de las rejas, la vida es grey. I thought I was built, come on. I realized that I got my weaknesses too, you know. Ni siquiera es tu propia vida. This place makes you a different person. You have to be strong. This is it. This is all over. Estas son las historias de Los Condenados. Estrenó. Próximo martes a las 11 en Namjío. Ya comienza. Cazador de monstruos en Namjío. Luciano. Conozcan a Luciano, un travieso Rob Wilder de 5 años. La pareja perfecta para su dueña Didi. Decidí que quería un perro grande.